¿Qué es tu mayor medio? ¿Medio? Ah, no, este no es, este no es. Pero, ah, no, este es el video que quería ver si realmente era de verdad lo que vi en Twitter. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio? O la pregunta está mal, está mal hecha. Ah, no, 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 miento, 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 miento. Este sí es el video real. Mírenlo y me dicen. ¿Puede ser miedo? Sí, pero usted, venga, señor director. Es que yo frente al país. Está fuerte, está fuerte. Yo no voy a quedar mal como conductor. El mundo debe estar presenciando, dice el conductor, ¿sí o no? Ahí está, señor, por favor, ponche. Está fuerte, mira, mira. Ahí está. ¿Será verdad? ¿Cuál crees tú que es el mayor medio? Y es miedo. Yo como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no se trata de hacer un programa así por así. Yo soy quien dio hoy la cara, las concursantes están al frente, te pido por favor. Si no, me gustaría que des un paso al costado como productor del programa El Sábado con Andrés. Deja tu puesto a uno de los chicos, ¿sí? Gracias. Sí. Te recuerdo. Está bien. Gracias. Disculpen. Acá las cabezas se cortan inmediatamente. ¿Me han visto esa mierda? Termina el programa y dejas tu trabajo, ¿sí? ¡A la mir! ¿Vuelvo acá? ¿Es de broma? No entiendo, porque acá el chat me está diciendo, es de broma. Y yo digo, ¿broma? A ver, yo no lo veo tan broma, yo lo veo medio real. ¿Por qué la gente dice que es Armani? O sea, armado puede ser. Eso sí. Pero que sea broma, o sea, en el sentido de que sea una broma recurrente en su programa, no creo, la verdad. Armado puede ser, la verdad. Eso sí es exactamente puede ser. Está bien fuerte, la verdad. O sea, yo no sé hasta qué punto puede ser algo armado, algo así armado. Porque recae directamente con la reputación que tiene el conductor, en este caso, el chibolín, ¿no? No sé cómo lo llaman. Porque, no sé, es como una actitud media... ¿Cómo lo explico? No sé, como que medio mal que haga ese tipo de cosas así por así, ¿no? Está un poquito feo, entonces, como que él queda mal. Entonces, si a él no le importa eso de quedar mal a costa de que piense la gente de que es medio así mala onda, mala onda, o sea, ¿entiendes? Es medio fuertón. Entonces, me imagino que será armado. Pero yo no lo veo tan armado, la verdad, ¿eh? Arma toda su vida, dice, chibolín. ¿En serio? Bueno, ustedes conocen más, la verdad. Yo vi esto en Twitter y dije, verga, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, bro, que lo despidan en vivo al supuesto productor encima, que el productor, no sé si el conductor, tiene la potestad de despedir a un productor. Entonces, es medio raro, la verdad, a mí me pareció medio raro. Entonces, la verdad, a mí me pareció medio raro. Gracias.